Hola cineastas, yo soy Odea Villalobos y este es el resumen de la semana. En Dios del Bosque, vamos a dormir a ese bebé. Bebé. La verdad, no sé si sea una buena o mala noticia, pero Hellboy regresa a la pantalla grande. Aunque no como esperábamos. Sin embargo, regresa sin Romperman y sin Guillermo del Toro a la cabeza. Además, por rumores, al parecer no será una continuación de la historia ya existente, sino que será un recuto. El nuevo protagonista que dará vida a Leomonio Rojo será el actor David Harbour y el guión estará a cargo de Andrew Cosby, Christopher Golden y por supuesto de Mike Magnola. ¿Tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado seguir viendo la historia que creó el maestro Guillermo del Toro? ¿O estás de acuerdo con esta nueva adaptación? Déjanos saber tus comentarios en la parte de abajo. David Lynch ha vuelto a primera línea gracias a la sorprendente resurrección de Twin Peaks. Será el próximo 21 de mayo cuando Showtime estrene los nuevos episodios de esta mítica serie. Pero la campaña promocional ya ha arrancado y el director de una historia sencilla sigue jugando al despiste sobre lo que veremos allí. A cambio, se ha mostrado mucho más directo sobre su carrera en la gran pantalla, confirmando que no va a volver a dirigir una película. David Lynch dice lo siguiente. Las cosas cambiaron mucho, demasiadas películas no le estaban haciendo bien en taquilla. Incluso, aunque podían ser grandes películas taquilleras, no eran lo que a mí me gustaba hacer. En verdad, esperamos volver a ver algún día a este gran director en la pantalla grande, porque en verdad vale la pena. El Festival de Cannes no aceptará películas en su sección a competición que no tengan posterior estreno en salas francesas. Esta mañana, la organización del certamen ha lanzado un comunicado en el que asegura que tras la inquietud provocada por la ausencia de estrenos en salas en Francia, de dos de las películas que concursan para La Palma de Oro, o Jack, del coreano Bong Joon-ho, con Tilda Swinton, Paul Dano y J. 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 Hall, y de Major Witch Story, de Noah Baumbach, con Adam Sandler, Ben Stiller y Emma Thompson, la productora de ambos filmes intentó negociar con Netflix, pero fue en vano. El certamen quería que esos filmes fueran vistos por el público francés de las salas y no solo por suscriptores. En el festival, la meta no habrá alcanzado un acuerdo, aunque le alegra dar la bienvenida a un nuevo operador que ha decidido invertir en cine y como apoya el tradicional modelo de exhibición del cine, ha decidido adaptar sus reglas. Todo filme que desee entrar en la competición deberá tener comprometida su distribución en salas francesas. La medida entrará en vigor a partir de la edición del 2018. Por Facebook, el CEO de Netflix, Red Hastings, aseguró tras conocer el comunicado, el sistema cierra fila contra nosotros. Así que por ahora, las películas de Netflix solo las podremos ver exclusivamente por su plataforma y no en eventos especiales como el Festival de Caves. Lamentablemente, así es Industria del Cine y ahora el estreno. En la recomendación de la semana está Ridley Scott del Regreso al Universo. En este caso, nos trae Alien Combenant, película que él mismo dirige y produce. En esta nueva cinta, Michael Fassbender regresa con el androide David de la cinta Prometheus. A él se le une Cattery Watterson, Billy Crotbo, Danny McBride, James Franco y el mexicano Demian Bichir. El guión está a cargo de John Logan y Dante Harper, mientras que la historia es por parte de Jack Peglin y Michael Green. La tripulación de la nave colonizada Combenant con rumbo a un planeta remoto en un extremo lejano de la galaxia descubre lo que cree. Es un paraíso inexplorado, pero en realidad es un mundo siniestro y peligroso. Cuando destapan una amenaza que va más allá de su imaginación, deberán intentar hacer un escape casi imposible. Al parecer, esta película será la unión del ciclo de la saga de Alien, ya que será el final del comienzo. Hasta aquí la información por el día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado y si tienes algún comentario puedes dejarlo en la parte de abajo. Y no olvides darle like si te gustó y suscribirte a nuestro canal para recibir semana con semana nuevas noticias del mundo del cine. También puedes activar la campanita de notificaciones que se encuentra junto al botón de suscribirse para recibir al momento una notificación directamente a tu celular o a tu tablet al momento exacto en que subamos un nuevo video. Y recuerda, este es el mejor sitio para los que aman y hacen el cine. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!